Nos encontramos en uno de los restaurantes más bonitos, nuevo, recién inaugurado de Marbella de la Costa del Sol. Se trata del restaurante Caviar. Marbella abre aquí su nuevo restaurante, ya estuvimos una vez. Nos encantó la gastronomía, pero nos faltaba el toque del caviar, que ya por fin, ya tienen todos los cables bien atados y funcionando a pleno rendimiento, justo aquí en la carretera que va a la quinta, aquí en San Pedro Alcántara. Y está muy bien ubicado, muy céntrico, una zona fantástica. Y estamos hoy con la degustación de este caviar, que no solamente va a ser caviar de aquí, de España, caviar europeo. Van a traer el mejor caviar de donde haya que traerlo, del mundo entero, si hace falta, irán a la luna por él. Donde haya el mejor caviar, aquí lo van a traer para que los degustemos a estos paladares tan exquisitos que son nuestros buenos y nuestro fan de este programa de las Tardes con Elena. Y bueno, ya aquí se dan cita muchos extranjeros, sobre todo ruso, alemanes, bueno, de todas las nacionalidades, porque ellos tienen lo mejor y el mejor equipo, tanto en cocina como en el restaurante, que son estas dos chicas emprendedoras. Se trata de Gabriela y de mi querida Mónica también, mis dos queridas amigas. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena, que sé que estáis funcionando a pleno rendimiento. Hola, buenas noches, gracias por estar aquí otra vez. Y sí, estamos encantadas de presentarles nuestro primer caviar en caviar. Y ya para anunciarles que tenemos una carta de caviar, tenemos varios tipos de caviar, pues sí, como ha dicho Elena, no solamente de España, tenemos caviar iraní, de beluga también. Tenemos el que se llama el caviar justa justa, que los conocientes de caviar, pues ya lo saben. Tenemos el caviar de España, que es el caviar de Nacariz, se llama. Los conocimientos técnicos, ¿no? Lo que sabe mucho, no sea modesta, que vemos que sabes mucho tú de caviar. Estoy jugando un poco porque me gusta muchísimo el caviar también, ¿sí? Y eso es lo que presentamos esta noche aquí, esto es un caviar de... ¿De qué pececito? ¿De qué pececito es esa hueva? De Esturión, naturalmente. De Esturión, esto es de Navarra, no es de Río Frío, como mucha gente está pensando que tenemos de Río Frío. No, es de Navarra, viene de Navarra, pero está hecho por el método iraní, ¿vale? Y esto es el caviar golden, que es un poco, tiene un color un poco de oro. Sigue siendo negro, pero tiene un color un poco de oro y tiende un poco a ser, tiene en el paladar un poco de... Me parece que comes un poco de como nueces, no sé, te da una sensación fantástica, frutos secos, no. No, eso es... hay que probarlo, hay que probarlo, es que no puedes no probarlo, no probarlo. Cada uno también le saca sus sabores, no todo el mundo, el perfume y todo, no todo el mundo nos huele igual el perfume. No todo el mundo el vino le saca los aromas y los sabores en el paladar y con la hueva pues me imagino que pasará exactamente igual. Pues, aparte de esto, hemos traído de Noruega también caviar rojo, que es una sensación, es algo muy especial, muy bueno también, precio diferente naturalmente, pero muy muy bueno. Y claro, todo esto pues hay que acompañarlo con un buen champán, que tenemos creo que unos 12 tipos de champán aquí en la casa. Así que por favor, bienvenidos todo el mundo a probar el champán y el caviar. Al gusto del consumidor y a los bolsillos también, porque bueno, si uno se puede permitir pues de la carta de caviar que tienen aquí, nuestras amigas, pues un caviar excesivamente caro, pero también de más moderado en precio y calidad, pero todo sí podemos garantizar buenísimo. Y la calidad, fabulosa, tanto con la carta que tienen además de todo, pescado, carne, todo muy trabajado por los chefs expertos de cocina. Y Gabriela, me gustaría que recordaras el teléfono y la dirección, sé que están viendo los clientes y tiene que atender. El restaurante Caviar se encuentra localizado en la zona La Quinta, como vas hacia carretera de Ronda, en la entrada de La Quinta, hacia Hotel Melilla, al lado de la tienda Pantay, de muebles Pantay. Y nuestro email es reservas, arroba, caviarmarbella.com y nuestro número de teléfono para hacer reservas es 6777-15601 y 636-647-888. Y chicas, por el éxito que lo estáis teniendo y el futuro éxito también por tener. Salud. Lo siento para los clientes, pero nosotros vamos a probar el caviar. Ah, bueno, pero vamos a probar. Buenas noches y que lo pasen muy bien, nos esperamos. Gracias.